Bienvenidos a la Institución Educativa del Retiro. Somos jóvenes rurales y muy pronto seremos ecuarianes de Chibriquete. Y ayudaremos a cuidar el bosque, el agua y los animales. Pero sobre todo nos ayudaremos a amar a nuestro territorio. Gracias a los de Pibicuida y a la Universidad de los Andes y la Conexión Guaviare, te puede hacer posible esta maravillosa experiencia. Lo que más me gustó de las clases es que nos enseñaron a manejar las cámaras. También nos enseñaron nombres de otros animales que no conocíamos. El mensaje que les voy a dar es que tenemos que cuidar la naturaleza con amor porque el aire que contaminamos es el mismo que respiramos. Es muy importante porque, como todos sabemos, el planeta agoniza. Y es importantísimo que los niños, los chicos, las nuevas generaciones se involucren en estos procesos ambientales porque ellos son el futuro. Ellos son los que deben de proteger el ambiente y deben de tener el conocimiento suficiente. Y para que obtengan ese conocimiento suficiente debe de impartirse desde muy temprana edad y desde las aulas de clase. Hola, mi nombre es Dila. Me encanta la naturaleza y participar en la Escuela Guardianes del Chiribiquete. Yo como madre de familia de dos guardianes del Chiribiquete, pienso que la educación en el medio ambiente para los niños es demasiado importante ya que ellos son el futuro del mañana. Si no cuidamos, si no los educamos para que cuiden nuestros bosques y nuestras fuentes hídricas, entonces no van a tener un futuro. Hola, Martianes. Bueno, la educación relacionada con la parte ambiental pues tiene que ver mucho porque los estudiantes aquí en nuestra institución, como tienen un ambiente tan abierto, tienen un espacio verde, ellos empiezan como a encontrar la importancia que es cualquier acto que ellos tengan, a cualquier problemática que tengan, pues ayudan a cuidar los espacios verdes, ayudan a aprender a reciclar, ayudan a que desde su casa pues también pueden reciclar y que pueden contribuir a reducir todos esos residuos que ellos pues producen. Somos... ¡Guacias del Chiribiquete!